El rey Alfonso envió al exilio a su más leal y capaz servidor, Rodrigo Díaz, el Cid, con tan solo su caballo babieca. Mis dos hijas y yo nos quedamos en un monasterio en Castilla. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, sentí como si me hubiesen arrancado una uña del dedo. Solo, Rodrigo se alejó cabalgando en el invierno castellano, pero no estuvo solo mucho tiempo. Dondequiera que fuera, encontraba mercenarios y soldados deseosos de seguirlo. Pronto tuvo un pequeño ejército propio, pero el Cid no deseaba quedarse para siempre vagando por los desiertos páramos de Castilla. Necesitaba un castillo y un señor al que servir. También lo encontró, aunque en el más insospechado de los lugares. Cid, no soporto tu presencia. Abandona mi reino inmediatamente. Mio Cid, ya sé que el rey está enojado, pero seguro que no quieres irte sin tu caballo babieca. Cid, te espera en el establo que hay en el oeste. Mio Cid, aquí está tu caballo. No juzgues al rey Alfonso con demasiada tereza. Te abriremos las puertas. Mio Cid, aquí está tu caballo. 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 Ya es suficiente ventaja. Si el Cid vuelve a la ciudad, podéis atacar. El rey Alfonso debe estar loco para mandarte al exilio. Te seguiremos a donde vayas, miocid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey Alfonso ha bloqueado el único camino que lleva a Zaragoza. Si queremos pasar, tendremos que asediar su castillo. Quizás al sur encontremos las tropas que necesitamos. Miocid, si consigues destruir el castillo de Alfonso al norte, te daremos lo poco que tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mosad Nam! ¡Mosad Asal! ¡Nam! 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 ¡Apujo! ¡Nam! ¡Gracias! ¡Nam! ¡Mosad! ¡Mosad! ¡Apujo! ¡Mosau! ¡Nam! ¡Mosado! ¡Gracias! 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 No ganamos nada luchando entre nosotros Hagamos una tregua y vayámonos cada uno por nuestro lado ¡Gracias! 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 Nos encontrarás de nuevo, amigo No podrías haber llegado el mejor momento El ejército del conde Berenguer se acerca a las murallas Derrótalo y te daré la tierra que rodea mi ciudad ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Huyo! ¡Ándale! 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 ¡Huyo! 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 Perengueros, por salvarme. Acepta esta pequeña recompensa por tu esfuerzo. Puedes usar a estos aldeanos para construir tu propio campamento al noroeste de Zaragoza. Pero mantente alerta. Perengueros puede volver. ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mutamid, señor de Zaragoza, era un gobernante carismático, además de poeta y artista como muchos otros moros. Los logros culturales de los moros hacían que el resto de Europa pareciera bárbara en comparación. Mientras el Cid conversaba con el señor Mutamid en su suntuoso palacio, éste comía de platos que le llegaban flotando sobre un canal interior. Mutamid otorgó ricos regalos al Cid y lo convirtió en un hombre rico. Pero el Cid siempre leal a Castilla le convenció para que ratificara un tratado por el que Zaragoza se convertía en parte de Castilla. Aún desde el exilio, el Cid seguía expandiendo el imperio de Alfonso. El Cid nunca luchó abiertamente contra el rey Alfonso, aunque sí lo hizo contra el conde Berenguer y otros señores españoles, que de los moros sólo buscaban los tributos en oro y no estaban interesados en hacer alianzas con ellos. El conde Berenguer sería el enemigo del Cid durante muchos años. Gracias por ver el video.